Música Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa, cuerpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan esplendorosa, tus lindos ojos me quieren matar Tu cabellera tan esplendorosa, tus lindos ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Viva! Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra ¡Azúcao! ¡Ahí mi chaparrito! ¡Salpícame! ¡Salfícame mi hermano! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Chivo! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Ay, no más! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Ándale! No sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas no dejas de sonar mi guitarra Esa valencia cuando tú bailas, no dejas de sonar mi guitarra